Y ya para terminar, ustedes nos van a ayudar a cantar esta canción. Hay un cantante que se llama Arjona. Él dice que no hay que ponerle años a la vida, sino que hay que ponerle vida a los años. Yo tengo un amigo sacerdote que tiene 102 años. Ahorita el día de diciembre cumple 103 años. Y tiene más alegría que cualquiera de nosotros juntos. Porque él sí supo cómo se debe vivir la vida. Mark Anthony le hace una canción a la vida. Y hay que vivir la vida no como nosotros queremos, sino que hay que vivir la vida en el sentido ético de la palabra para que seamos felices en el sentido que Dios quiere que seamos. Con esto nos despedimos. Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias al señor alcalde de su gabinete municipal. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y canten con nosotros este último tema con nuestra banda sinfónica del Huila. Hoy dirigida por el maestro Pedro Duzán Salazar. La salsa de Mark Anthony. Los arreglos los hace el maestro Juan Diego Rojas Vargas. Vivir mi vida. Banda sinfónica del Huila. Dios los bendiga. Buena tarde. Gracias. 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 Gracias.